Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, si no consolar, ser comprendido, si no comprender, ser amado, si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor. Maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, si no consolar, ser comprendido, si no comprender, ser amado, si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, Estando a todo, que tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, si no consolar, ser comprendido, si no comprender, ser amado, si no yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo Señor.